Ese es un espacio que nos obliga a la gestión a poder culminar, es un espacio que se necesita para que los jóvenes puedan llevar sus actividades físicas, recreativas, en este caso digo los jóvenes porque nosotros hacemos todas las actividades que genera el polideportivo en actividades de educación tanto física como teatrales o representativa de patines. Se hace en ese lugar lo que hoy es un tinglado a cielo abierto y le estamos llevando a cabo los vestuarios que tienen una dimensión importante, estamos hablando de 5 metros de ancho por 20 de largo donde hacemos vestuario para visitantes y locales, planificando también arriba de ese vestuario un gimnasio chico o un salón para cualquier otra actividad dentro del mismo. Así que bueno, trabajando también con recursos propios ahí, así que son esfuerzos sumamente importantes que hace la comuna. ¿A la espera de que se terminen para el próximo verano? Nosotros trabajamos, obvio que uno espera que el verano próximo se pueda llevar adelante nuestro mayor evento deportivo que hacemos en el polideportivo que es el 24 horas, lamentablemente este año lo tuvimos que suspender, vemos ahora que también viene una ola bastante complicada, así que bueno, ojalá que para fin de año esto se acabe de una vez por todas y poder llevar adelante un evento tan importante y tan significativo para, no solamente para la zona, sino ya para la provincia, porque bueno, te recuerdo que la última vez tuvimos 84 equipos, cuartetos participando, eso nos dio la motivación para instalar la tercera cancha, que íbamos a superar más de los 100 equipos. El vestuario vendría a aportar al evento significativamente espacio para que ellos se puedan duchar, para que puedan acomodarse, cambiarse, así que bueno, todo lleva a que sea planificado, no solamente para la parte deportiva que estamos trabajando, sino también para los eventos que llevamos adelante.